Bueno, estamos encantados de volver a presentar este Enduro Cerro Caliñeiro, que este año es Campeonato de Galicia de BTT Enduro. Muy agradecidos por contar con la colaboración de Paco Ferreira del Ayuntamiento de Gondomar y también toda la colaboración y ayuda de la Federación Gallega de Ciclismo. Esperamos que sea un fin de semana de ciclismo, de puro ciclismo en el Monte del Caliñeiro y que todo salga bien, que para el año se pueda repetir. Bueno, pues en nombre de la Federación Gallega de Ciclismo, agradecer la presencia de Paco Ferreira del Alcalde aquí en el Concilio de Gondomar, agradecer al concejal de Vincios, también la presencia, los corredores que tenemos aquí con nosotros, a mi compañero directivo Esteban Lorenzo y yo misma, secretaria de la Federación. Un agradecimiento muy especial también al esfuerzo que sabemos que ha hecho el club más Enduro, que desde que ha solicitado el Campeonato de Galicia de BTT Enduro, no hemos dudado ni un momento de adjudicarle el campeonato para celebrarlo aquí en Gondomar, después del evento de calidad y de buen hacer, de buen trabajo que hicieron el año pasado a nivel organizativo, en la primera edición de Aserrado de Galiñeiro. Y esperamos que esto se repita lo mismo, que el domingo es la prueba más importante del calendario de la Federación Gallega en la disciplina de Enduro, en el que se disputan los títulos autonómicos, en el que saldrán los campeones de Galicia y la campeona de Galicia, que contamos con varios corredores de calidad, que bueno, los puede comentar también mi compañero de directiva, y que nada, que salga todo muy bien y que el pueblo que el Concilio de Gondomar y el pueblo pues acerque a ver la carrera y los tramos y a disfrutar de ello. En el campeonato de Galicia de este año 2017 aquí en Gondomar, en la inscripción contamos con la presencia del campeón de España Master 30 Tony Pérez y la campeona de España absoluta Desiré Duarte, junto con otros corredores de alto nivel como son Mauro Rodríguez, los corredores que tengo aquí a mi lado como Oscar Martínez, Pablo Míguez, y José Vaqueiro. Bueno, pues un ano más nos otopamos aquí, en este caso concreto, para celebración de un campeonato gallego, o campeonato gallego 2017, que se va a celebrar en Vincios, en Gondomar, dando nuestro consello, o cual para nos es un placer poder contar con este evento deportivo e poder contar siempre que a colaboración da Federación Galega de Ciclismo. Temos, además, en este caso, campeóns de España femeninos, campeóns de España masculinos, temos os millores profesionales do ciclismo, muchos deles aquí ahora presentes, otros que non están, pero que estarán o próximo domingo en este campeonato galego, e convido a toda xente aficionado a su deporte e non aficionado a su deporte que compartan con nos en este momento tan especial e, además, é unha manera tamén de conocer o noso consello e de conocer os nosos paraxes, además, paisasísticos, e zoas verdes de ocio como o Monte Caliñeiro e as ladeiras dos ríos, etc. Animo vos a que veñades o próximo domingo ao campeonato galego de ciclismo. Moitas grazas e quedades emplazados todos para ese día. O próximo domingo, campeonato galego do 2017 aquí en Gondomar. Moitas grazas.